hola hola para hoy vamos a trabajar este sencillo corte de cabello rizado bien bien interesante trabajar vamos a trabajar en este caso con la guía 05 es decir en la cuchilla punto 5 vamos a trabajar con la palanca punto 5 comenzamos en la parte de la sien vamos trabajando en este caso de abajo hacia arriba observen como llevo la maquinilla perfecto y la lanzó la lanzó no freno abruptamente sino que la lanzó observen ahí la lanza de acuerdo esto con el objetivo de que no nos quede muy marcada la línea de acuerdo y es importante para esta clase de cabellos son súper rizados esta clase de cabellos tienden a ser demasiado remolinos ya yo bastante remolinos entonces hay que repasar muchas veces para que nos quede bien bien parejito hacia un lado hacia el otro en diagonal hacia hacia arriba hacia abajo no importa las veces que sean necesarias pero hay que hacerlo para que no nos quede en sombra entonces es importante eso para esta clase de cabello de acuerdo por todo lado si hay que hacer repasarlo de nuevo repáselo revise bien para que no quede marcado que vaya quedando lo más limpiecito que se pueda el corte vamos a terminar aquí en la parte la en la otra 100 vamos a terminar haciendo exactamente la misma técnica y lo subo totalmente respecto línea línea bien arriba para que no me quede marcado luego la parte superior trabajo con la le colocó la guía número uno y quedaría con quería cortando a la altura uno y medio porque la palanca no la mueve a la hacia atrás hacia adelante voy repasando varias veces y también voy levantando con el cepillo voy limpiando y voy levantando algunos cabellos que por su mismo su misma forma ellos tienden a enroscarse y a pegarse en el cuero cabelludo entonces para que no quede esos cabellos así yo repaso varias veces y para todos los lados es importante así que nos podemos demorar un poquito más pero es mejor para que nos quede bien parejito ya para borrar subo la palanca para que nos quede en uno y comienzo a pasarla varias veces para un lado y para el otro todo alrededor en la línea de acuerdo todo bien parejito y siempre mirando que no nos queden por ahí algunos cabellitos y nos queda inmediatamente pulir para que nos quede perfecto ya lo que nos queda es venir a marcar con la patillera con la patillera lo que hacemos es eso vamos a retirar el exceso en las líneas del crecimiento del cabello donde comienza a no haber la parte en este caso de la frente vamos a marcar esa línea y vamos retirando con el cepillo o con la escobilla si tenemos escobilla vamos limpiando todo alrededor para que nos quede la línea bien marcadita y así hacemos por todo el contorno en la oreja atrás en la nuca y ya lo que nos queda es venir a limpiar y a perfeccionar más la línea con lo que es la navaja para que nos quede bien bien limpiecito y en tener mucho cuidado eso sí con la navaja para pronto no rayar un poco la piel o algo así tiene que ser una navaja pues que esté nueva para que no vayamos a tener inconvenientes nos podemos ayudar con si tienen gel de cabello nos puede servir precisamente si no también puede ser con un poquito de crema porque el tema para manos también nos sirve lo importante es salir del paso que nos quede muy bien ahora si tenemos el gel de barbería pues estupendo porque con ese podemos trabajar mucho mejor ya que se ablanda más el cabello y nos permite que nos desnicemos más con la cuchilla por el resto de la piel estirando bien la piel espero que te haya gustado este corte a mí me encanta como todo lo que hago me encanta me fascina todo esto así que espero pues lo disfruten lo aprovechen como siempre y espero poderle servir en otra oportunidad en otro vídeo no olvides compartir darle like y nos vemos en un próximo vídeo chau